En el Salón Comunal del Barrio Villa Colombia se llevará a cabo la jornada de elección del presidente de la Asociación de Juntas Comunales Asojuntas en Tuluá, evento que se realizará este 13 de julio en la que se espera la participación de los líderes comunales en la Villa de Cespedes. El presidente ad hoc de Asojuntas en Tuluá explicó los detalles para elegir al representante de los comunales en propiedad para el municipio y que permita gestionar proyectos a beneficio de las comunidades. Se llevó a cabo la asamblea previa en el recinto del barrio Alameda, propiamente donde está el polideportivo, donde se hizo una gran convocatoria para lo que va a ser con posterioridad la elección de unos cargos, de unos dignatarios que renunciaron a la Asociación de Juntas Comunales. Para esta elección están postulados los líderes comunales Fabiola Ceballos y Carlos Castro. Sí, efectivamente se aprobó que se va a llevar a cabo el 13 de julio en la caseta comunal del barrio Villa Colombia. Por eso quiero agradecerles a ustedes como medios de comunicación que siempre están a la mano y siempre están pendientes de lo que es el acontecer diario de nuestras juntas de acción comunal. Y yo espero, ojalá Dios quiera y es la voluntad de nosotros los comunales que esta vez hayan proyectos y hayan propósitos que vayan encaminados hacia el bienestar, hacia el progreso y al desarrollo de las comunidades en general. La elección se llevará a cabo este 13 de julio en la sede de la Junta Comunal del barrio Villa Colombia y se espera una participación masiva de los dignatarios comunales en el corazón del valle. Gracias por ver el video.